Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Multimedios Munkun. Nosotros somos el noticiero MK y estamos aquí para comentarles las principales noticias en nuestro resumen digital de noticias. Bienvenidos a Multimedios Munkun y estas son las noticias de la jornada. Noticias locales. En la sesión de esta noche el oficialismo acompañará al pedido de la oposición para que el municipio se presente como damnificado en el afaire de las horas extras del municipio. Escuchamos el argumento del concejal de la UCR, Esteban Rizzo. Bueno, nosotros acompañamos la propuesta de la oposición. En la última reunión de Comisión de Interpretación y Asuntos Legales lo charlamos con el consejero Ayano, que fue quien se hizo presente de la oposición. Creemos que ahora es su oportunidad. Además, había alguna intención también, o hemos notado alguna intención del Ejecutivo de hacerlo. De hecho, por declaraciones del presidente del consejo, sabemos que ya se efectuó. Así que bueno, lo acompañamos porque a esta instancia creemos que no puede empezar. Mauricio Rivero denunció al inspector general Roberto Martín por parcialidad manifiesta para negarle la habilitación de su gimnasio. Escuchamos las palabras del denunciante. A su vez Roberto Martín me dijo que yo necesitaba un informe acústico. Bueno, contraté a José Luis Porta, que es un profesional en Dandil. Se hizo una medición. La medición dio bien. Supuestamente no podemos pasar 52 decibeles dentro de la casa. Estamos muy abajo. Perfecto, dio bien. Pero sin embargo, usted la rechazan. Según instancia, me la rechazan por conformidad. Dice que vaya a otra medición más. A otra medición. Sigue ando abajo, estoy dentro de los decibeles. Bueno, entrego los dos informes. Y lo que más por ahí me dolió, que yo el día estoy acá por esto, el día que yo entregué los informes me dijo que, mirá, que lo iba a ver, que lamentablemente esta señora pesaba mucho en Dandil. Y bueno, que por ahí a él se le dificultaba. Yo tenía que, en unas palabras, como que yo me tenía que ir. Los vecinos del pasaje Castelli continúan sus reclamos por la obra de repavimentación. Este es el informe de nuestro cronista, Germán Oliveira. Nos encontramos acá en el pasaje Castelli. Esta es una de las zonas donde va a ser una obra de repavimentación. Como podrán observar, todavía no empezó. Es una obra que está financiada por la Nación, en donde los frentistas van a pagar el 25% de la obra. En este aspecto, ellos han enterado que las nuevas obras de repavimentación que se van a realizar en la ciudad, los frentistas van a pagar solo un 10%. Los vecinos han organizado y han enviado cartas para el municipio en función de que la ley se aparezca para todos, en el sentido de que todos paguen un 10%. En este aspecto, los vecinos han señalado que no quiere que a los demás se les cobre el 25% como ellos, sino que todos pasen a pagar un 10% de la obra. Nacionales, la reforma impositiva bonaerense busca redistribuir y bajar la regresividad tributaria. Así lo aseguró la ministra de Producción de la provincia, Débora Giorgi, quien destacó además que es un avance muy importante porque promueve una menor regresividad en la estructura tributaria de la provincia. La modificación impulsada por el gobernador Daniel Scioli fue aprobada hoy por la legislatura provincial. Comenzó la tradicional Exposición Rural de Palermo. La edición número 122 de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional organizada por la Sociedad Rural Argentina abrió al público con el tradicional corte de cintas en la puerta de la Avenida Sarmiento del predio de Palermo. Noticias internacionales. Intelectuales de todo el mundo se unieron en un rechazo a la ley anti-inmigrantes de la Unión Europea. Un grupo de destacado de intelectuales, entre ellos Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Pablo González Casanova y el argentino Osvaldo Bayer firmaron una carta dirigida a los gobiernos y parlamentarios de Europa expresando su rechazo a las nuevas leyes del continente contra los migrantes. Colombia. La FARC entregaron a ocho secuestrados a la Cruz Roja. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregó a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja a ocho de las diez personas que mantenía cautivas desde hace ocho días en la selva del noroeste colombiano. Bueno, muy bien, esta fue toda la información en nuestro resumen digital de noticias, las principales del día de hoy a nivel local, nacional e internacional. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información. Recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico consultas arroba muncun punto info. Muchas gracias y será hasta mañana con más información aquí en nuestro resumen. ¡Gracias!